Buen día a todas y a todos. Con el permiso de la mesa directiva, presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, del personal del Poder Legislativo presente en este salón de sesiones y al público que nos sigue por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos a la Casa del Pueblo, en especial a la ciudadanía que hoy nos acompañan. Esta iniciativa es para ustedes, por la afectación que han sufrido por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución, mejor conocida como DRAEF. Durante los recorridos y visitas casa por casa, durante este proceso electoral concluido, acompañada y acompañando a nuestra candidata hoy gobernadora, Mara Lezama, escuchamos y atendimos el sentir y demanda de la ciudadanía. Una de las mayores inconformidades de la población fue el procedimiento inhumano e inquisitorio fiscal que lleva a cabo la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal, DRAEF, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en contra de la población más vulnerable por el cobro de la prestación del servicio del derecho humano que es el agua. Es por esta razón que, como representante del pueblo ante esta máxima tribuna, que es la casa de ustedes, del pueblo, vengo a darles voz para que sean escuchadas estas demandas sociales. No olvidemos que la soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo. Quien no lo quiere entender así, sin duda verá los resultados en las urnas. Y hacer suyas las preocupaciones es nuestra tarea. Por ello, con el firme compromiso de servir a mi amado pueblo y buscar su bienestar, garantizando equidad y justicia social, he presentado la iniciativa que busca reformar la constitución política del Estado, la ley de agua potable y la ley de cuotas y tarifas del agua potable para beneficiar a los más pobres, a los grupos vulnerables de nuestro Estado, quienes son origen y razón de nuestra lucha. Con la lectura de esta iniciativa, damos cumplimiento a la palabra empeñada para beneficiar a los habitantes de este Estado, para que seamos garantes de la cobertura universal del agua potable en todo el territorio de Quintana Roo al 100%. No más comunidades, colonias y asentamientos irregulares sin el vital líquido para satisfacer sus necesidades más básicas. La presente iniciativa, como han escuchado en la lectura que realizó nuestro compañero diputado Omar Rodríguez Martínez, busca establecer como un derecho humano en nuestra constitución la prohibición de manera tajante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, de aumentar de manera desproporcionada las cuotas y tarifas del servicio doméstico que hoy ya no son pagables. Y luego, son acosados, perseguidos y cazados por los cobradores de la Dirección de Recuperación de Adeudos, hecho que otros han avalado año con año en contra de nuestra población, al autorizar las cuotas y tarifas del servicio de agua potable doméstico. La iniciativa presentada tiene la finalidad de establecer un beneficio fiscal para las personas o familias en condiciones de pobreza, marginación, en situación de vulnerabilidad o con enfermedades crónico-degenerativas, para que se les condone el 50% del pago de deuda inicial, multas, recargos, accesorios, gastos de ejecución y actualizaciones mensuales. Compañeras diputadas y diputados, seguiremos legislando bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Juntos haremos historia en Quintana Roo, cumpliendo con cada uno de los compromisos que hicimos para beneficiar a los más pobres de este Estado. Estaré atenta desde la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual formo parte, y que preside mi estimado y respetado amigo diputado presidente, Humberto Aldana Navarro, para darle seguimiento a la presente iniciativa, para que sea una realidad que por fin beneficie a nuestro pueblo. Recordemos, la historia jamás olvidará a quienes entregan su vida a mejorar la de los demás. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Primero, los pobres. Servir es para mí un privilegio. Que la revolución renazca en la revolución, que la revolución sea capaz de renovarse, para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia y la soberanía de nuestro pueblo y de nuestra patria. Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Aplausos